Ya me ocupo yo, no te metas con una tejedora de piedra, pedrada a pedrada, así es como se tiran piedras. Cada roca cuenta una historia, esta puede ser dolorosa, pues eso. La confianza de un pájaro no está en la rama. Estaba todo planeado, casi todo. La calidez del desierto me llama a casa. Mi hogar. Las historias serán ciertas. He sacrificado demasiado para dejar que me detengas. Seguiré este camino hasta el final. Gracias. Gracias.